Quiero anunciarles que el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Jefe de Gabinete de la Nación, presentará dos requerimientos judiciales en las próximas horas que están destinados y están vinculados al bloqueo en la designación de jueces naturales de la Constitución en la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. Dos presentaciones en diferentes ámbitos. La primera, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dos objetivos fundamentales. Uno es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su rol de cabeza del Poder Judicial de la Nación, de máxima autoridad del Poder Judicial de la Nación, para que a través de los poderes y de las atribuciones que le otorga la Constitución Nacional, proceda a analizar la situación en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que impide y bloquea en forma sistemática la posibilidad que este cuerpo, y especialmente la minoría de este cuerpo, pueda avanzar el Consejo en la designación de jueces naturales, jueces constitucionales, como manda la Constitución y las leyes, para cubrir las coberturas en la Cámara Civil y Comercial Federal de la Nación, en donde tramitan causas de alta importancia institucional para la República, y que la demora en la cobertura deliberada de la minoría en el Consejo de la Magistratura de la Nación, me refiero a los representantes de la Unión Cívica Radical, a los representantes de los abogados, y al juez Recondo, la demora de este bloque minoritario de 5 integrantes, ha provocado que la Cámara Civil y Comercial de la Nación no pueda contar con jueces institucionales para analizar y tratar y resolver cuestiones de alta gravedad institucional, como por ejemplo, la medida cautelar que ha dictado esta Cámara hace 3 años, que la Corte le ha puesto un plazo de finalización concreto, que es el 7 de diciembre próximo, pero que esta Cámara sigue con competencia irregular, con jueces jubilados o subalternos que van a cumplir la función de subrogantes y que pueden dictaminar en causas que deberían ser analizadas por jueces titulares, naturales, constitucionales, electos y aprobados por el Consejo de la Magistratura de la Nación como manda la Constitución.